Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a nuestro espacio en estas rutinas que estamos estableciendo desde la llegada del 2021. Reencontrarnos todo este enero, todo este febrero, lo que representaría prácticamente el verano con la proyección de estos documentales, de estos repasos audiovisuales a la realidad de todo nuestro continente, de nuestra América. Habíamos arrancado prácticamente el año con Colombia, después nos fuimos hasta Cuba, hoy nos vamos a quedar en Argentina con un documental. Ocupo poquito espacio porque el documental nos alcanza justo para nuestro programa. Dura casi 25, 26 minutos. Se llama Proyecto Artigas, un surco en la tierra de los privilegios. Es un repaso primero de la situación, en este caso de la familia Echeverre, un trabajo que realizó Barricada TV. Nuestra hermana mayor en esto de la comunicación popular, de las televisiones al servicio de la comunicación popular. Pero en este caso también está atravesado el conflicto de quién es el dueño de la tierra, por qué los que la trabajan no poseen la tierra. Y después también aparece la cuestión de género. Prácticamente un crisol donde entendemos gran parte de la problemática de nuestro país, por lo menos en los últimos 200 años. La propiedad de la tierra. Los invitamos, ya arrancamos, nos encontramos al final del programa, dos o tres bloques y nos estamos despidiendo. Con ustedes, entonces, Artigas, el Proyecto Artigas, un surco en la tierra de los privilegios. Y este, ¿quién te paga? No sabemos quién es el tema. Te lo pido. Sí, de buena manera. Explicame quién sos vos, qué haces acá y qué haces para vivir. ¿Quién te paga para que vos puedas vivir? No sabe lo que contestan. Ajá, no sabe lo que contestan. ¿Vos te crees que tenés poder por tener una cámara a los callos? ¿Vos te crees que estemos lleno de turma? ¿Quién te paga que te ha de comer? ¿No tomas agua? Vení más cerca. Sí. Vení más cerca. Cuando vos... Acercate un poco más, saca un buen primer plato. Cuando vos te das cuenta de que estás destrozando un sistema de vida en donde el que, digamos, trabaja y produce... No nos metemos con tu estilo de vida. Ah, no. Bueno, nosotros trabajamos y producimos y queremos confrontar de lo que ha sido. La realidad es todo. ¿Qué es nuestro esfuerzo? ¿Por qué suponés que vamos a estar encantados de que ustedes se queden con el sol? ¿Por qué es un sistema que se trató de aplicar en Cuba y en Venezuela y así les fue? ¿Qué son? Sí, las zapatillas Nike. ¿Cuántos te salían? Ah, ¿qué son Nike? Yo no tengo Nike. ¿No sabés lo que es? Levantate todo el día cuando salió el solcito, viste. ¿A gente que salió el solcito? Son caras, son caras, no importan nada. No, no tiene envergante. ¿Por qué no me decís tu nombre y te ha pedido, por favor, quisiéramos saber qué pedido, bueno? Sí, yo no sabía que era porque ya no me ponía calavana en Logreca. ¿Cómo te llamás? ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Cómo hacés para estar acá? ¿Con qué plan? Acá, boludo, este tiene dos calavanas. Calván. 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 Mis hermanos son Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Echeverri. Mi familia siempre ha sido una de las más fuertes de Enferridos, fundamentalmente por el desarrollo de la actividad agropecuaria y de los medios de comunicación. Pero el éxito económico de este modelo está asegurado por un complejo entramado de contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos, que les permite acceder a beneficios que ningún otro ciudadano común puede acceder. He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Se metieron con 40 personas por la fuerza, violando las ventanas de uno de los costados de la casa para meterse en la casa principal. Rumpieron 30, 40 personas armadas con pico, palos, algunos con armas y asustaron al personal y dijeron ahora este campo es nuestro. Esto tiene una conducción y un liderazgo en la figura de Juan Grabois, que es un verdadero problema para la Argentina. Su pensamiento, su visión guevarista, esta idea estúpida de la reforma agraria. Me parece que esto fue una maniobra de carácter político para intentar, digamos, generar lo que yo llamaría, entre comillas, una lucha de clases. Si entra esa gente a un campo, después les dan vía libre a cualquier otro campo. ¿Dónde vamos a ir a parar? Con esto ustedes hablaban de Venezuela. Venezuela empezó así también. Queremos volver a la naturalidad de que el dueño sea respetado como dueño y la propiedad privada sea respetada como propiedad privada. Cuando nos hablaron del proyecto Artigas, nos pareció siempre como una buena idea, pero era como, bueno, a ver qué sale de todo eso, ¿no? Qué es posible, qué podemos construir, qué podemos hacer. Estamos logrando algo histórico, ¿no? Que es pararnos ante un poder que cree que con total impunidad puede manejar cualquier cosa y nosotros le estamos haciendo frente. Una mujer como Dolores, en conjunto con quienes queremos vivir de otra manera, le estamos diciendo que no, no solo a Luis Miguel Echeverri y a Juan Diego y a sus hermanos, sino también a todo un modelo de producción que hoy se ve amenazado porque nosotros queremos discutir cómo se trabaja la tierra, quién es la dueña, quiénes son los dueños, para quiénes producen y a dónde va toda esa plata, a dónde va todo ese alimento, porque nuestro pueblo no recibe nada de eso, digamos. El proyecto Artigas constituye un punto de partida histórico para llevar adelante una serie de transformaciones sociales pensadas sobre la problemática de la producción de alimentos que, en definitiva, se traduce en una punta de lanza. El proyecto Artigas no termina con la estancia Casanueva, no termina con las tierras de este territorio, no, de ninguna manera es un paso final. Y creo que también es una inspiración muy fuerte para el conjunto de los movimientos sociales en lucha en la ruralidad y es preciso decir que también los desafíos que se avecinan tienen el encauce de la furia de muchísimos sectores económicos que se sintieron tambaleados, así que lo único que nos resta es redoblar la apuesta. Y uno está enfrentando algo muy grande, ¿no? Que no es solo esta familia, sino que tenga un poder económico en cierta parte. Juan Diego, bueno, Bárbaro, un gusto escucharte. Lo que necesites, estamos por apoyarte. Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Hay plata, querido, quédate tranquilo, manda a algún guapo con ganas de pegarle algún negro de mierda, eso que odiamos tanto. A estos hay que sacarlo, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia. Y esto es un primer hecho histórico, ¿no? Donde damos vuelta a una página grande de la historia argentina, donde se han expulsado comunidades indígenas, donde se han expulsado campesinos, donde estas mafias han sido todo el proceso de los 70, donde han matado a los compañeros. Esto nos empodera. Creo que va a ser un faro para un nuevo proceso en la Argentina, especialmente. Y en Entre Ríos, puntualmente, esto marca un parte de aguas, porque la provincia está atravesada por un sistema, que es un sistema hegemónico de producción, basado en la soja, con el glifosato y los agrotóxicos como modelo ejemplar. Y esto ha traído consecuencias muy claras. La mayoría de los grises que llega al Garrahan son de Entre Ríos, y eso no es casualidad. O sea, se fumiga al lado de las escuelas, se fumiga al lado de los pueblos, sin importar nada, ¿no? Cómo hay un sector que avanza permanentemente sobre todos los derechos, con un total desprecio a las personas que lo rodean y a la sociedad en general. Ver retroceder un pasito, aunque sea mínimo, de esos sectores, que creo que puede hacer que avancemos mucho más como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!